Se estima que el 58% de la población de El Salvador tiene acceso a Internet a través de diversos dispositivos y plataformas. Se utiliza con propósitos laborales, de entretenimiento y académicos. Por ejemplo, las redes sociales más utilizadas son Facebook, WhatsApp, Instagram y YouTube. Esta última genera interacciones mediante videos, como es el caso de Kimberly Arevalo, quien a sus 17 años está consciente de los problemas sociales que vive el país, por lo que decidió sacarle provecho a estas herramientas tecnológicas. Y desde hace 7 meses se ha dedicado a crear series animadas que comparte en YouTube, con el fin de generar conciencia sobre las consecuencias que puede traer involucrarse con grupos delincuenciales, o por agresiones sexuales, que muchas veces acaban con los sueños de niñas y adolescentes. Y la concuerdo con eso, lo que nos está pasando aquí en El Salvador, que es la delincuencia, lo que en las jovencitas, en varias jovencitas ha pasado, de que han salido embarazadas a temprana edad, como a 12 años, 13 añitos, y ya salen, tienen a su bebé. Poco a poco, Kimberly se ha incorporado a esta red social y en poco tiempo ya ha logrado sumar casi 14.000 suscriptores, quienes agradecen el tiempo que invierte para enviarles un mensaje positivo, que les ayude a pensar dos veces las decisiones que puedan tomar. La joven youtuber asegura que sus videos no solo son vistos por salvadoreños, sino también en otros países como Guatemala, Nicaragua, Argentina, México y Panamá. Que les guste mi contenido y que noten que en cada video hay un mensaje, en cada video yo pongo un mensaje. Los jóvenes y adolescentes que han visto la serie animada dicen identificarse con ella y les gusta la forma en la que Kimberly trata de mostrarle los problemas sociales. Para mí es un canal que nos ayuda a cada joven a entender más cómo está la situación en el mundo, ya que ella hace historias que nos ayudan a ver la realidad. Precisamente, el aprovechamiento que Kimberly hace de la tecnología le ha permitido destacar entre los 1.088 estudiantes del Complejo Educativo Thomas Jefferson en Sonzonate. El rector del Centro Educativo aplaude que una de sus alumnas se esté esforzando por aportar un granito de arena a la sociedad con la creación de los videos que buscan fomentar valores en la juventud. Ella lo está utilizando de una forma positiva, de una forma creativa. Además, yo creo que esos videojuegos van también llenos de un componente de valores que es lo que tanto necesitan los jóvenes actuales. Kimberly sabe que apenas inicia, que aún tiene mucho por aprender. Llega muy temprano a su clase, pues no piensa descuidar sus estudios. Actualmente, cursa segundo año de bachillerato en desarrollo de software. Su sueño es ir a la universidad, pero por la falta de recursos económicos, ve muy lejos la posibilidad. Su única esperanza es obtener una beca. No creo ir a la universidad por falta de dinero, pero tengo la fe en que voy a llegar a lograr muchas cosas con ayuda de Dios. Sin duda, la joven es un ejemplo que la tecnología puede ser utilizada de forma positiva, pero depende de cada uno de nosotros el uso que le demos y el contenido que decidamos ver. Gracias. 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 Gracias.